Caballeros, caballeros con señorita Caballeros con caballero Uy, eso Caballero con señorita Yo bailar quería Yo bailar quería Vámonos para el circo Vámonos para el circo Vámonos para el espectáculo de producción Ahí estamos A todos le dan eso Eso es de marco Ya me lo dices Mejor evaluado El espectáculo mejor evaluado Está por la feina Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está la música mejor? Este corrió va a marlo Vámonos Y la Imari ya está Casi Casi la tronaba Y esa que tiene Y la Imari ¿Qué le pasó ahí? No, hombre Se mariconeó Bien, pasó a Imari Pero la Imari Víamos que hasta aquí La Jenny Porque ya no Mira, ya sabe cómo pasó ¿Cómo pasó? Miguel, usted iba bien Y Miguel se la pasa llevando aquí Los pies abajo Parada 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 Usted iba bien caballero Pero Miguel Como andaba dando vueltas Y él pasó llevando los pies Y ahí Perdió el control ¿Se acuerda que usted era la elegida? Pues sí Ella era la elegida Para que se le ha hecho eso No, pero está bien Porque usted es la elegida Usted fue la elegida Para que se le ha hecho eso ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Que nos alcance Vamos, partimos por allá Aquí hay pupusa o comida ¿Quieres comida o no? Sí No quiere pupusa Sí, yo quiero ¿Qué quiere pupusa o no? ¿Quiere bailar? Bailar también Ah, pero Si acaso hay algo ahí Ahí está llenísimo ¿Qué me desvió a ver? Aquí me golpearon Este músculo Se te mira Aquí me golpeé Aquí ve esto ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Nada, nada Dice ella que se golpeó Se le vio el hueso Toma agua Hubiera aprovechado Para ir a la curva Pero no me quiero Por el guapo aquel Pero no me quiero Perder las pupas Yo me siento Un poco golpeado Nadie me veía golpeado Tanto como esa cosa ¿Y los camellos? Los camellos Son bien mansitos A la parte de ellos Se te va a poner El ojo bien morado Ya vas a ver La buena Ya va allí Pero Allá No me acuerdo Ah, sí, yo lo dije Mira la gran Filas para ir Solo para que lo envuelen En aquella burrada Yo le digo yo Para la agresión Por favor me voy a comer Un poco Pero si me dicen a mí Con este ojo cueco Me vuelvo a subir En cambio tú Yo también me subí Con un ojo curado Me tiras porque ellas decían Y ya me había golpeado el pie Y me salió el hueso Y me volví a subir Ya no me tiró Ya no me tiró de pique Porque el ojo Decía ya Pero si me volví a subir Mentirosa Cierto Pero hoy si es por todo valiente La Heidi Porque con el brazo Y bajo traje para arriba Mami comió chorizo Pero si estaban rico También ella comió Ella comió ¿No quieren comer pues? Ven vamos a comer A buscar pupusa Yo no tuve miedo Ah no mucho Si tenía pues Pero lo hiciste Al principio yo había miedo Con amor Cinco dólares Cinco dólares Andate vaquita para el ojo Vaquita y no hay ajopacota ¿Para qué querés? Buenas Buenas Hay torta Hay torta Ahí está Ay Ah el de lapicero Si soy Si soy amante Ahí ves Ves Está bien Milo está bien Amante Adiós Amante ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Lo sé! ¡Ahí te vas a llevar reloj! ¡Gracias! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias, Wendy! Mami, ¿el mesero que estaba ahí era? ¡Ay! ¡Yo se le vi riondo! ¡Ah, que estaba guapo! ¡Aaah! ¡Es que no lo vi! ¡Ese fue el problema! ¡Mira el mesero que estaba ahí y no lo vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡He perdido todos mis tenderos! ¡Me invitan a una! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Claro! ¿A esta rojita? ¿De esta? ¡Ah, yo pensé que de esta no! ¡Ah, pues no! ¡Vámonos! ¡Ah, pues no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Feliz año nuevo! ¡Agua! ¡Feliz año nuevo! ¡En mi país! ¡A celebrar el año nuevo! ¡Se besan un piquito, ven! ¡Ay, no! ¡Ven! ¡A celebrar el año nuevo! ¡Un piquito! ¡Un piquito! ¡Este pico! ¡Vá a tomar la coca! ¡Una coca! ¡Una agua, agua, agua! ¡Guau, guau, guau! ¡Una coca quiere decir! ¡Ah, pues una agua! ¿Cuál te va el agua? ¡Una coca! ¡Un dólar! ¡Un dólar grande! ¡No le sobra una corita! ¡Es que! ¡Es que! ¡Ando una coca que no se me quita! ¡Muchas gracias! ¡Y quiero comprar un dólar! ¡Me anda una cola! ¡Miren bien! ¡No me cobre dólar! ¡Bien! ¡Ahí anda! ¡Dólar! ¡Una coca! 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 ¡Lo reylo! ¡Me tira usted! ¡Ven a la dieta! ¡Un dólar creo! ¡Ay qué lindo! ¡Ahorita lo estoy viendo! ¿Cuál es? ¡Ay, ay! ¡Padre bendito! ¡Ahorita lo estoy viendo! ¡Me están dando miedo! ¡Me están dando miedo! ¡Ganas de ir a comer ahí! ¡Qué rica se ve la carne! ¿Qué me ofrece? Le voy a preguntar. ¿Y si me dice? ¿Eidy? ¿Usted lo quiere quitar a Sayeli? Yo lo estoy viendo. Y le voy a preguntar cuánto da el chorizo. ¡Ay no! Voy a ir yo. El que da carne asada por chorizo. Voy a ir yo. Preguntarle por el chorizo. ¿Cuánto da el chorizo? Mira, mira. Pero... Tenía años de verte aquí. ¡Dame agua! Despertada, despierta de la mente. Me estás como volviendo a enamorar. Yo siempre enamoro a la persona. Mentira. Ahorita sí. ¿Qué compramos? ¿Una buena coca? Dicen claro que una de estas ya la hice. ¿A quién? ¿Quién sabe? ¿Chuvar quiere una de estas? No quiso. ¿A quién era el chorizo, viejo? Si se la compra, se la echa. ¿Quién dice? ¡Chuvar! 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 ¿La regalaste? Es que la hecha y la hecha. Y a mí no me gusta eso de andar aquí. Virri andando. A la venta. ¡Pero, espérate! La güey que estaba comiendo el florazo de limón así. ¡Ay! Y la güey, entonces dijo, lo voy a tirar para ver todo esto. Y lo tiró y cayó en la venta donde ustedes estaban. ¡Ay, cayó! ¡No, miren! La Messi me dijo, tiralo, tiralo, hasta la mano. Me agarró así para que no hiciera así. Cuando veníamos para acá, venía un conflictor. Bueno, estaba ahí. ¿Qué? ¿Qué? Él me quedaba ahí. Yo tenía como... Teme soda para activarme. Vale, por trabajo. Yo le sentí... A la Gelly le gustó el bicho que venía de aquí. Y el bicho iba a la cara. Mira, son... ¡La Gelly, mi hijita! Y la clavada. Clavada estaba. Que no me han hecho el visto que vende tortas y hamburguesas. ¡Ay, cayó! ¿Y qué vas a querer? Me dijo. Y yo le dije... ¡Ay, ya no sé! ¿Y por qué? Porque ya me perdí en tu sonrisa. Así le dije... ¡Sí, está guapo! Entonces... Una policía bonita me dijo... ¡Adiós, Habibi! Y yo le dije... ¡Adiós, mi amor! Estaba policía. O sea, que estaba policía. Oye, déjame contar. Entonces, la cosa fue, ¿verdad? Que como yo en esta edad hacía como una... No sé, no era lo que yo quería. Entonces, yo cuando me caí... Cuando yo me caí, me ponía así. ¡Ay, espérate! Cuando yo me caí en esta edad, me caí así. Entonces, la cosa es que... Dejé cautivado a este suscriptor con esas voces. Pero yo no tuve la culpa. Entonces, caminamos como que me venía siguiendo. Yo sé. Porque lo había visto. Y me venía siguiendo prácticamente. Nunca había visto un yo mello así, tan rico. Y cuando veníamos ahí, me dice... Pero no tuvo valores de... No, que el amigo me dice... Dice, mi amigo, aquí te tomas una foto con él. Y ya me la tomé. Y ya como que ahí, bien malicioso él conmigo. O sea, que la foto se lo volvió loco. Ajá. Y no estaba tan feo el hombre. Aquí comemos tiempo. Y... 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 Y estaba... Y este bolo ya no salió. Después de ese millonario, cara de bolo terminó. Y... Y entonces... Y entonces la cosa fue que como yo no tengo la culpa. Y entonces me estaba esperando ahí. Y... 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 ¿Quién es, pues? ¿Quién es? Esta es la foto, ¿quién es? ¿Hasta dónde ha llegado la moda? Aquí hay un tornillo, anda. Aquí hay un tornillo, anda. Él es ese que él se tomó la foto. Vení, 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 vení. Vení, vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Nadie, calla. El que lo quiere comer. El que lo quiere comer. No, no. ¡Eso! 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 ¡Gortira con Gordito! Está bien, gordita con Gordito. Él no te va a criticar porque te es gordito. ¡Eso! 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 ¡Mirra, hasta la luz te está diciendo! ¡Eso! 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 ¡Dale, tranquilo! ¡Dale! si quiere lo que pasa es que así se pone cuando está nerviosa muchachos cuando a la Nayeli le gusta a alguien beso 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 pero estoy nerviosa silencio silencio si es cierto lo que dice si es cierto lo que dice si decir mi amor beso 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 un poquito y no le hagas más que le deje tu número mira ese viejo siga la sigue la sigue otro beso otro beso otro beso otro beso cuando le gusta pico pico mascada 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 pico y la rodilla y la mascada otro 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 otra para que no le abraba otro otro dale 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 no 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 mascada 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 para que no te quedes con la gana como no a la mano aprovecha pues y y y y y y y y a la hora de me prate a la camina así es de agua la y ah porque no es para no tocarla ya pero ya le queda a usted la la Wendy Henry la Wendy Henry la Wendy Henry la Wendy Henry el can el can el can el can el can el can pero chiquita no usted está llaniendo machan machan que ser져 es que esta nervosa que te gusta este chico de Cindy Solomon Yo no sé de los cinco no mames mucho peruan de los cinco que tengo si ves este video esto es show más cada más apurante que la comida depende de esto ya con eso ya tienes para seguirle en Instagram y de aquí empieza todo pero, pero, dice pero, pero, pero yo quiero que no me acabas porque me acabas yo quería como esta ya ve, ahí está navijando todavía ya lo daste enamorado salud salud no te enamoremos ay, me manda la foto que precioso ese eres que tengo algo que decir que diga, que tiene que decir que esta chica te enamoró porque no mueve los labios así ay, sí, ahora sí, ahora sí lo dice yo lo demuestro oh, Javili hasta mi me gusta la puede dar a él ay, aceptalo vos si, aceptalo pero yo a todo esto tengo una pregunta una vez a mi me gustan altos, chelitos, flaquitos y es todo lo contrario que pasó ahí pero no, también ha dicho yo no, a mí no me importan los físicos dice, nomás con qué beses bien y le gustó y se acabó la batería se acabó la batería hay que esperarla que íbamos a estar así que a comer pupusas ¡Gracias!